Lo primero que a uno le llama la atención a la hora de ver el cuento de la princesa Kaguya es su estilo de animación, su estética, su trazo libre y en ocasiones caótico. No es para menos, todos sus fotogramas fueron dibujados siguiendo, literalmente, bocetos. Isao Takahata, su director, cansado del estilo tradicional y encasillado de la animación, ansiaba la oportunidad de encontrar un estilo apropiado. Entonces vio los dibujos rápidos de su director de animación y diseñador de personajes, Osamu Tanabe, los cuales poseían el dinamismo emocional y la energía kinética de la que carecían los dibujos limpios y acabados. El propio director dijo en una ocasión que llevaba 50 años pensando que cuando se dibuja rápido, hay pasión. Con un producto finalizado, ésta se pierde. Resulta adecuado justificar, por tanto, semejante decisión a la hora de crear esta producción del estudio Ghibli de 2013. Porque eso es lo que se respira en su contenido, los desencadenantes y limitaciones de la pasión. En la película se representa la historia de la princesa Kaguya, un relato considerado el escrito más antiguo del Japón, también llamado la historia del cortador de bambú. Aunque la narración original difiere de la película en algunos aspectos, la línea general del relato se mantiene intacta, así como su lectura melancólica y trascendental. De hecho, son este tipo de historias llegadas desde el otro lado del mundo las que ofrecen un espectro de la realidad más amplio a su audiencia. Sea de la edad que sea, acostumbrados a los cuentos de hadas occidentales, finales como los de la princesa Kaguya se hacen muy duros. Porque sí, es un final triste, y sin embargo, realista, sincero. Tanto el desenlace como el resto de la película nos hablan de un hecho muy evidente. La vida tiene un principio y un fin. Ya desde el comienzo, desde el nacimiento de la princesa en un brote de bambú, se nos presenta el desencadenante de la vida como algo extraordinario y comprimido, para que podamos extrapolarlo a nuestras propias vidas. Kaguya crece más rápido que los demás para que estos y nosotros seamos conscientes del paso del tiempo. Así como el transcurso de las estaciones le sirven a ella, con el mismo propósito. Y este eterno girar del tiempo se refleja a su vez en la vida de los que rodean a la princesa. Por ejemplo, el pueblo donde se cría es seminómada, y retorna cíclicamente a los mismos bosques, para que los árboles tengan tiempo de regenerarse, al igual que el fabricante de carbón hace cuando estos se van. La canción que ella canta siendo una niña y poco antes de marcharse habla precisamente de eso. Alude directamente al tiempo que gira, a la distancia inevitable que hará, que aunque tome cariño a lo terrenal, partirá en el momento en que sea llamada al otro lado. No es una canción de amor, es un canto fúnebre que contrasta con la otra canción, usada por los niños al final con la intención de retener a la princesa. La primera representa lo que acaba, el más allá, mientras que la segunda lo que empieza, lo terrenal. Después del día llega la noche, y con ella la luna, de donde nuestra protagonista procede, y donde debe regresar. Es este hecho el punto de partida de la trama, porque Kaguya cumple con un castigo impuesto para purgar su incertidumbre, acerca de la vida en la tierra, algo que ella misma descubre antes del desenlace. Sin embargo, hasta que eso ocurre, su existencia pasa de una felicidad distendida a convertirse en una amarga rutina que apaga el color de sus días. Porque este es otro de los temas centrales de la película, la impermanencia de lo bello y lo alegre. El símbolo que lo representa, tanto en la cultura japonesa como en la película, es el cerezo, cuyas flores nacen y se marchitan con rapidez. De ahí que este se ha usado en el momento, en que la princesa persigue los recuerdos de la infancia en su breve excursión al campo. Allí, tras un breve momento de felicidad bajo las ramas del árbol en flor, Kaguya choca literalmente con su pasado. Se da de bruces con un bebé y una familia, que le recuerdan que todo es temporal. Ella se recluye en su nueva realidad, y se conforma con emular esos recuerdos en un pequeño jardín de su propiedad, el cual destrozará pasados tres años debido a su angustia, desolación y ausencia de propósito. Aquello que la princesa quiere parece haberse perdido en un pasado que no va a volver, y sus deseos toman forma finalmente bajo sus ganas por no tenerlos. Porque el deseo es el tercer y más importante concepto de esta historia. La princesa Kaguya fue castigada y enviada a la tierra por sus deseos, una vez allí. Estos son solapados por los deseos de los demás, y hacia el final, en un momento de debilidad, ella pide inconscientemente no tenerlos, lo cual es un deseo en sí mismo que acaba por ser cumplido, cuando le hacen olvidar su vida en la tierra y regresa a la luna. Asimismo, el deseo de los demás se hace patente durante toda la película. Okina, el padre cortador de bambú, comienza deseando una vida de princesa para su hija adoptiva, que con el paso del tiempo se va transformando en dar forma a su propia ambición. El emperador, quien ofrece a este un título nobiliario por la mano de su hija, parece sentirse más atraído por aquello que no puede ser tomado. Es su comportamiento lo que desencadena el regreso de la princesa, motivado a su vez por el rechazo de los cinco hombres que habían procurado conseguir cinco tesoros imposibles para ella. En el caso de estos hombres, tanto como en el de los invitados a la fiesta en honor del nuevo nombre para la joven, la atención y la necesidad van más allá de la persona. Es el ideal de belleza lo que desata el deseo de todos estos individuos, quienes ni siquiera han visto su rostro una vez. Es durante esa misma celebración, cuando la princesa no es capaz de controlar su ira y sale de la casa en una de las escenas más vívidas y emocionantes de la película, animada mediante una serie de trazos caóticos y libres que expresan con maestría la ruptura del esquema anterior. Las líneas parecen volar como si fuesen dibujadas al mismo tiempo que son vistas, sin filtro, sin un proceso de depurado o limpieza. Esta escena y toda la película recuerda las pinturas a pincel orientales, al acuarela y tinta del Japón antiguo y de su periodo Heian. La conmovedora interacción de los trazos de pincel, carboncillo y pinturas líquidas acentúa la belleza de la naturaleza en toda su extensión. La animación del cuento de la princesa Kaguya es una celebración de la pureza y la belleza del propio movimiento, de la pasión. Antes de desaparecer sobre la superficie de la luna, la princesa lanza su mirada hacia atrás, hacia la tierra. Las lágrimas en sus ojos denotan que en su corazón aún residen los sentimientos albergados durante su estancia, a pesar de haber perdido los recuerdos. El desfile de seres que se llevan su cuerpo de vuelta a la luna carecen de aquello que ya acabó por valorar. A pesar de la alegre música que practican, su presencia es fría, y la ausencia de apego budista contrasta ante la pasión humana con crudeza y sentido. Por eso la lectura final de la historia nos pregunta, si nosotros seguimos nuestros propios deseos en la vida, o si por el contrario, seguimos los deseos de los demás. Y asimismo deja en el aire la ambigüedad de una tercera posibilidad, la de una existencia carente de ellos. Es la imagen de Kaguya siendo un bebé en la que se despide en el final, como si quisiera redundar en la contemplación de un pasado que para los mortales siempre quedará ahí, en la constancia de las historias, las leyendas y los mitos. La imagen de la entonces Takenoko, o Brote de bambú, da por finalizada esta obra, que si bien no ha disfrutado de la repercusión y éxito comercial que merecía, siempre quedará sostenida en esa luna, al menos para mí, como una de las mejores películas que hizo el estudio Ghibli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!